Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz viernes para todos. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Saludamos a todos aquellos que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos y los invitamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes hasta el momento aquí en el departamento de Arauca. Ejército Nacional retiró los cuatro vehículos que se encontraban atravesados en la vía Saravena-Tame. Ningún automotor tenía explosivos. El director nacional de la Agencia Nacional de Hidrocarburos realizó Comité Regional para la Gestión y Sostenibilidad de Hidrocarburos. También realizaron sobrevuelos en Arauca. Gobernador de Arauca exige que la mano de obra sea araucana en los proyectos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos en el departamento. Empresario y comerciante araucano le inscribió al presidente de la República, Iván Duque. Con 12 puntos se podría sacar Arauca de la crisis. Contrato plan debe rendir cuenta en Arauca para saber en qué se han invertido los recursos. Este año vence el contrato entre Arauca y el Gobierno Nacional. Los usuarios de la empresa de energía de Arauca en el AR podrán realizar sus abonos en los centros de pagos autorizados. Ya no es necesario ir hasta la empresa de energía. Comunales denuncian que faltó más socialización del cobro del impuesto del alumbrado público en Arauca. Concejales le deben una explicación a los araucanos. Y el Ejército Nacional retiró de las vías los cuatro vehículos que habían dejado guerrilleros en la carretera Saravena-Tame. Ninguno de ellos contenía explosivos y este eje vial fue habilitado. Tropas del Ejército Nacional en las últimas horas lograron habilitar la vía que comunica el municipio de Saravena con Tame. Los cuatro vehículos que se encontraron atravesados fueron retirados de este eje vial. En la vía de margen de la selva. Sin embargo, mediante un procedimiento establecido para ese caso de eventos, pues se logró en horas de la noche restablecer el normal tránsito vehicular por la vía. Desafortunadamente digo el hecho porque hacía días no se presentaba un evento especial en la jurisdicción, pero ayer se presentó, pero hoy ya podemos decir que está solucionado este inconveniente. El comandante de la Fuerza de Tarea Quirona aseguró que las guerrillas del ELN y los disidentes de la FARC son los que están realizando estos atentados terroristas. Definitivamente el GAO ELN y el GAO residual de las distintas FARC son los autores o los determinadores de estos hechos. El Ejército Nacional tiene sus protocolos de seguridad para poder llegar a los sitios donde atraviesan los respectivos vehículos. Nosotros llamamos unas tácticas, unos TTP, técnicas, tácticas y procedimientos establecidos que deben cumplir nuestros soldados cada vez que se presenten. Ustedes no deben olvidar que la acción es de doble propósito, obstruir la vía y buscar afectar a nuestras tropas. Entonces por eso procedemos de esa manera, de tal manera que garanticemos la vida de nuestros hombres. Según el acto oficial, los automotores no tenían explosivos. No, se pudo establecer que ningún vehículo tenía explosivos. Siempre manejan esta información para intimidar al pueblo, pero definitivamente se pudo establecer que no tenían ninguna clase de explosivos. De otro lado, cerca de la planta de Gibraltar se encuentran un grupo de indígenas obstruyendo el ingreso a los trabajadores. Antier estuve allá, en la planta de gas de Gibraltar. Hay presencia de unos miembros de la comunidad UWA, más o menos 50 distribuidos ahí en la entrada, en la vía alterna que hay después de la soberanía al ingreso de la planta. Atravesaron una guagua y están obstruyendo parcialmente el ingreso de algunos funcionarios de la planta. Sin embargo, hay un arreglo temporal donde permiten el ingreso de agua o comida o de algunos funcionarios y en caso de ser necesitado, por ejemplo, de ingresar a la ambulancia, está permitido que lo haga. En el municipio de Fortul, un soldado pisó una mina antipersonal. Sí, ayer un hecho lamentable nuevamente fue, uno de nuestros soldados pisó una mina y perdió su extremidad inferior izquierda. Ya fue trasladado a la ciudad de Bogotá para recibir la atención necesaria. Los operativos continuarán en el departamento de Arauca para evitar más bloqueo de las vías y contrarrestar a los grupos al margen de la ley. Y el director nacional de la Agencia Nacional de Hidrocarburos realizó un sobrevuelo a los pozos petroleros en Arauca. También realizó un comité con las empresas contratistas con esta entidad. El director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos realizó un sobrevuelo por varios pozos petroleros del departamento de Arauca. También sobrevolaron algunos municipios. Con el gobernador tuvimos la oportunidad de hacer un sobrevuelo sobre las operaciones petroleras de la compañía occidental de Colombia con Ecopetrol, particularmente en los bloques Caricare, Chipirón y Caño Limón. También pudimos sobrevolar Saravena, Arauquita, Fortul y ver los proyectos que tenemos desde la ANH. Una de las razones por las cuales estamos aquí precisamente, están los bloques Llanos 39 y Llanos 52, en donde esperamos adelantar una exploración muy pronto. Según el director nacional, en el departamento de Arauca se instala un comité regional con las 14 empresas que tienen los respectivos contratos. Estamos aquí para instalar un comité regional en donde queremos reunirnos con las empresas que son titulares y operadoras de los 14 contratos que tiene celebrado la Agencia Nacional de Hidrocarburos para el departamento de Arauca. Queremos revisar en detalle la situación que están enfrentando algunos de ellos, particularmente seis contratos que se encuentran suspendidos por la situación de orden público. Queremos trabajar con las autoridades departamentales, municipales, con las autoridades militares, de policía, igualmente con las autoridades ambientales de la región, con Corporinoquia y con los representantes de la institucionalidad del departamento y de los respectivos municipios para darle una pronta solución y trabajar muy de la mano entre todos para que estos seis contratos los podamos desarrollar y los podamos sacar adelante. También se busca con Corporinoquia agilizar los trámites de la sísmica de los contratos que tienen con la Agencia de Hidrocarburos Nacional. Queremos de la mano de Corporinoquia también poder agilizar los trámites que se requieren para la adquisición de la sísmica en los contratos que tienen los operadores con la NH, en donde tienen unos compromisos muy importantes que cumplir y por eso consideramos muy de primera mano que debemos trabajar personalmente y estamos haciendo presencia en el territorio. También le agradezco al comandante de la Fuerza de Tarea Quirón por la seguridad que viene prestando en esta región del país. Agradezco la presencia del coronel Translaville, que ha sido muy importante en el proceso precisamente de desarrollar nuestras operaciones en Arauca y desde luego que me acompañan los representantes del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior. Nosotros tenemos en estos momentos unos procesos, más o menos unos 40 procesos de consulta previa que queremos adelantar, por eso estamos aquí en territorio que es una de las intenciones precisas que tiene la NH en esta nueva administración, desde presencia regional y poder estar de la mano con las operadoras trabajando en la solución de los problemas. El comité se conformó en la mañana de este viernes 5 de abril en la capital araucana. Y el gobernador de Arauca solicitó respeto por la mano de obra araucana. Las personas que ingresen a trabajar en los proyectos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos deben ser araucanos. En la reunión con el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos también se trató la responsabilidad de la explotación petrolera que se está realizando en el departamento de Arauca. Estamos discutiendo sobre cómo articular la sostenibilidad territorial, sostenibilidad ambiental, de la mano de la responsabilidad social que nos atañe la instalación y la explotación petrolera. Dentro de eso entendemos, y así también se lo hacíamos saber, de que Arauca sufrió la transición de tener regalías, tener petróleo. También le recordábamos la importancia que tuvo el petróleo para el desarrollo, pero también la dificultad que se nos sube de ver la transición demográfica de tener una curva, de tener 80.000 habitantes, como empezamos en el año 1983, a tener más de 300.000 habitantes. Lo que trajo lógicamente una demanda y una exigencia superior a la capacidad de presupuesta económica de una región, si no tuviese el dinero y la regalía. Las obras, también lo decíamos, de la mayoría de las obras que se han hecho en el departamento, son precisamente gracias a ello. El gobernador del departamento de Arauca manifestó que el petróleo es muy importante para esta región del país. Nosotros entendemos que el petróleo es un instrumento, pero no puede constituirse exclusivamente el que la zona, en esa zona, hay que tener responsabilidad y sostenibilidad, sobre todo en mi estatus. Digamos, principalmente en un área emblemática, como es para nosotros lo que representa hoy la laguna del Limpa, y decíamos que hay una deuda que tenemos que cumplir y es garantizar que esa laguna, una vez y en la medida en que se ha recuperado con un trabajo que se hizo doctor en Caranal, tener garantizado un estudio que nos permita la entrada a través del Managua y el Caranalito, pues mínimo ese 30 o 40% de septiembre que tenga que llegar para que podamos recuperar. Según el primer mandatario de los araucanos, las sabanas de Arauca se encuentran totalmente quemadas por causas de los incendios forestales. Tengo que decirle a los araucanos, hay algo que me doy hoy mucho. Yo siento una profunda pena de ver mis sabanas quemadas, ver la cantidad de quemas en un departamento buen nuestro, que decimos orgullosamente, nosotros le cantamos a la sabana, le cantamos al sombrero, le cantamos al... hasta la culebra hace parte de la historia nuestra, y hoy tengo que decir que lo que vi fue un ecocivil donde nuestros animalitos... La misma laguna fue quemada, la laguna del Lima, toda la margen izquierda completamente quemada. Eso indica necesariamente que estamos asistiendo a un proceso que rápidamente puede traer el peor fenómeno que trae esto, que es la deforestación, y con ello recordemos que lo que hace posible que el atrapamiento de agua, y sobre todo en esa sierra nevada, se mantenga es precisamente el proceso de imprimir, de enfriamiento, que lo hace la parte verde, la parte forestal. Eso es una tragedia, lo hemos sentido inclusive de la tierra. También el gobernador solicitó respeto por la mano de obra araucana. Nosotros estamos de acuerdo en que de manera responsable se haga este ejercicio, y eso implica necesariamente que el trabajo se le respete a la gente. Que en el momento en que toque escoger a nuestra gente la mano de obra, pues la mano de obra debe ser araucana esencialmente. Es que es el departamento con la tasa de desempleo que más ha crecido, y usted lo ha sufrido, doctor Morelli, igual en el norte de Santander en su tierra, y esta es su segunda tierra, que además los araucanos lo sentimos a usted como un gran amigo. Y cada vez que ahí venía, yo veía desde Renzo, todos, todo el mundo aquí lo llamaba y decía, viene un amigo de Arauca. Entonces queremos también que nos acompañen en hacer posible que el trabajo se respete, que las empresas de transporte se privilegien a las nuestras, que ese ejercicio que es la responsabilidad social. Durante la mañana realizaron algunas inspecciones, algunos pozos petroleros de esta región del país. Y vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Inician la carrera por la gobernación de Arauca, asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en La Lupa. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de Confiar, en fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol. Con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de Confiar, porque en Confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Super Subsidio. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía de la gente. Por la gente y para la gente. El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad. El campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Óscar Franco. Y el empresario y comerciante araucano, Óscar Ebelio Durán, le envió un documento al presidente de la República. Allí le da a conocer 12 puntos que se necesitan para sacar de la crisis al municipio capital. Una misiva fue enviada al presidente de la República, Iván Duque, por el comerciante y empresario araucano Óscar Ebelio Durán, donde con 12 puntos se podría sacar de la crisis el municipio de Arauca. El conflicto armado, la grave situación política y social de Venezuela, la ausencia de inversión de la nación y la carencia de efectivos programas de las administraciones locales han profundizado la crisis social económica del municipio de Arauca. Debido a la crítica situación de cada día a onda, la pobreza de los araucanos por carencia de empleos y oportunidades, el aspirante a la alcaldía Óscar Ebelio Durán Rodríguez envió una carta al presidente Iván Duque, donde le plantea una serie de acciones urgentes que desde el Gobierno Nacional se deberán priorizar para sacar el municipio de la crisis y dinamizar el crecimiento y el desarrollo económico local. El primer punto es gestionar a través de un cómpest la financiación y la ejecución de la reconstrucción del dique rural y urbano del municipio de Arauca. El segundo es desarrollar con la Agencia Nacional de Infraestructura, el Ministerio de Comercio y Procolombia la construcción de un puerto terrestre e incluir al municipio de Arauca en el proyecto que crea las zonas económicas especiales de exportación. Un tercer punto es la Universidad Nacional Cedorinoquia debe ampliar su oferta educativa y carreras tecnológicas y profesionales ligadas a la vocación y potencialidades del territorio y que se puedan cursar completamente en el municipio de Arauca de modo que los jóvenes no tengan que desplazarse a otras ciudades. El cuarto punto es que la mayor inversión en infraestructura tecnológica y de la planta docente especializada del SENA Arauca que permita la ampliación de las carreras tecnológicas relacionadas con la ciencia, la tecnología, la innovación, las artes, el turismo del llano y sabana que garanticen flexibilizar la formación del talento humano buscando no solo cobertura sino calidad, pertinencia y diversidad. En su quinto punto señala diseño y ejecución a través del IGAT nacional y el viceministerio de vivienda de un programa especial de titulación masiva y gratuita de predios en el casco urbano y sector rural del municipio de Arauca. Otro de los puntos es sincronizar beneficios financieros especiales para amortiguar la depresión de la economía local autorizando para el comercio del municipio de Arauca la excepción del cobro del impuesto a las ventas de IVA en las transacciones comerciales que se realicen durante los meses de junio, julio, noviembre y diciembre de cada año en un periodo de ocho años o sea del 2020 al 2027. También señala el documento la urgente elaboración y ejecución en un horizonte de diez años del plan de ordenamiento de la cuenca binacional del río Arauca que permita recuperar su navegabilidad, protección del paisaje, aprovechamiento sustentable del ecoturismo y la preservación de la riqueza hídrica. El octavo punto es a través de Copetrol y con recursos de la Nación ejecutar y operar el proyecto de masificación del gas domiciliario en el municipio que permita la reducción de los costos a las familias araucanas y la posibilidad de implementación de la generación de energía eléctrica a bajo costo para unidades productivas industriales. El noveno punto es promover a través de la unidad de planeación minero energética, Ministerio de Comercio, Ministerio Ambiente, FINDETER y ENELAR la financiación de la instalación de sistemas de paneles solares financiables hasta por 10 años, de modo que se pueda reducir el exagerado valor de kilovatios de energía eléctrica en por lo menos un 30% del costo actual, haciendo viable el comercio de Arauca, que está al borde del cierre de muchos de sus locales y negocios, e incentivar de esta manera la pequeña y mediana empresa. En sub punto 10, permitir la utilización de los recursos de los fondos de ciencia y tecnología para fomentar e impulsar emprendimiento de impacto pequeñas y medianas empresas locales, estrategias de comercialización nacional, conformación o consolidación de encadenamientos productivos ya identificados y nuevos. El 11 punto solicitan abrir y operar con recursos de la Nación una sede y laboratorios de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria Agrosavia en el municipio de Arauca, que desarrolle y ejecute actividades de investigación, tecnología y transferencias de procesos de innovación tecnológica al sector agropecuario con especial atención en la sabana inundable, que fortalezca la ganadería y nuevas alternativas y destinos productivos. En el último punto, solicitan patrocinar un convenio en un horizonte de 10 años que permita tener y operar en el municipio de Arauca una oficina de dirección de riesgo y drenajes de la Agencia de Desarrollo Rural que promueva la construcción de obras de infraestructura destinada a dotar un área determinada con riego, drenaje o protección contra inundaciones con el propósito de aumentar la productividad del sector agropecuario con especial énfasis en la geografía de la sabana inundable. Con estos 12 puntos, el empresario araucano Óscar Evelio Durán busca sacar adelante el municipio de la capital del departamento de Arauca. Y el contrato plan debe realizar una rendición de cuentas para que den a conocer en qué se han invertido los recursos. Este año vence este contrato con el gobierno nacional. El contrato plan del departamento de Arauca tendrá que hacer un acto público donde le rinda cuenta a todos los habitantes de esta región del país. Dentro del documento inicial está establecido que el contrato plan tiene que hacer un acto público de rendición de cuentas que nunca lo ha hecho. Entonces, acordamos ya una fecha que es el mes de julio de este año. ¿Por qué? Porque ya se ha construido en ese momento el plan de desarrollo nacional y lo que esperamos es que el DNP le diga al departamento verdaderamente con qué le va a cumplir. Otro punto importante, si usted ve el documento firmado, ve que hay otras partes diferentes al DNP y al departamento firmando que son todos los siete alcaldes de ese momento Ecopetrol, Bicentenario y Corporinoquia. Entonces, hemos dicho, los alcaldes deben también, como dice, meterse en la mano al bolsillo para que con sus recursos también puedan aportarle para el cumplimiento de estos proyectos que ya están definidos porque en últimas esos proyectos se van a desarrollar en cualquiera de los municipios del departamento, por no decir que en todos los municipios del departamento pues hay proyecciones, entonces deben también participar con unos recursos. También la empresa Ecopetrol ha manifestado inversión para el gas domiciliario en el departamento de Arauca. Como Ecopetrol ha manifestado la disponibilidad de recursos para el tema de la masificación de gas, pues también hemos solicitado que ese proyecto de la masificación de gas pues sea incluido dentro del contrato plan para que el Ministerio de Minas pues pueda también apalancar este tema con unos recursos que nos parece importante, inclusive Corporinoquia pues que está firmando y que está participando pues como se vincula o se vincula con recursos o se vincula con apoyo técnico pero lo que creemos es que no pueden ser solo entidades que entren a firmar sin jugar ningún papel en el momento de la ejecución. Entonces ese llamado a los municipios es a colocar los recursos también porque de esa manera van a estimular mucho más fácil y van a ser mucho más interesante que se dirijan unas inversiones hacia cada uno de esos territorios. Para el presidente de la Asamblea Departamental de Arauca este año vence el contrato plan entre Arauca y el gobierno nacional. Esa ha sido una de las grandes preguntas si se alcanzaba ellos han manifestado que están haciendo un estudio una revisión y están sacando un documento donde ahí se va a manifestar si sí o no se alcanza a cumplir que de hecho el equipo técnico del contrato plan a hoy ha manifestado que no consideran la ampliación de tiempo. Sin embargo creemos que con lo que falta por la ejecución pues se va a necesitar tiempo para alcanzar a cumplir porque hay inclusive proyectos que no se han estructurado están hablando de recursos para estudios y formulación de los proyectos. O sea, yo creo que es una deficiencia que a esta fecha a punto de terminar ya el tiempo se esté pensando apenas en la estructuración de los proyectos. Según ENAO el contrato plan tendrá que extender el tiempo de su ejecución para que alcance a invertir todos los recursos asignados. Yo me atrevo a decir que el contrato plan va a tener que adicionarse modificarse en el tiempo no debería ser y no quisiera porque pues más se van a dilatar digamos el cumplimiento y la ejecución de los recursos pero si esa es la única salida en aras de que podamos concretar esas inversiones acá pues yo creo que sería una salida a ampliar el tiempo para la ejecución. Ahora la comunidad del departamento de Arauca espera cuando será la fecha y el día en que el contrato plan realice la rendición de cuenta y le explique a la comunidad en que se invirtieron los recursos. Y usuarios de la empresa de energía de Arauca en el AR podrán cancelar sus facturas por cuotas en los diferentes puntos de pago ya no es necesario ir hasta la entidad para realizar cualquier tipo de abonos. La empresa de energía de Arauca en el AR realiza la campaña con el fin que los usuarios puedan realizar los abonos en los diferentes centros de pagos autorizados. La empresa de energía de Arauca encabeza de nuestra gerente la doctora Beatriz Elena Bajeón sigue pensando en sus usuarios y ha puesto a disposición de toda la comunidad araucana nuestro sistema de recaudo a nivel departamental teniendo aprobado ya en cualquier recaudadora el pago parcial para todos nuestros usuarios ¿en qué consiste estos pagos parciales? Para los usuarios residenciales estrato 1, 2, 3 pueden acercarse a pagar el 40% de su factura ¿cierto? Para los comerciales oficiales y demás usuarios sería el 50% para aquellos que tienen deuda pueden pagar su consumo más el 40% de su deuda de su cartera sin tener que venir a la empresa energía a hacer un acuerdo una negociación o lo que sea eso ya está establecido en nuestro sistema y en cualquier recaudadora autorizada en las que le pueden generar el voucher ahí pueden hacer este trámite sin necesidad de venir a la empresa El sugerente comercial de la empresa de energía de Araucanelar aseguró que desde ya se puede hacer los abonos en los diferentes centros de pagos La aplicación es inmediata desde la expedición de la resolución que amplió esta resolución de pagos parciales entonces en cualquier recaudadora desde ya pueden hacerlo El funcionario manifestó que algunos usuarios siguen acercándose a las oficinas de Enelar donde también se puede hacer sus pagos La empresa sigue acercándose a nuestras oficinas aquí también se puede realizar pues aquí podemos de pronto ser más detallados en la aplicación de los pagos parciales pero la idea es que no tengan que venir hasta la empresa que en cualquier recaudadora su recaudadora más cercana del puesto que ustedes ya conocen donde realizan los pagos de sus servicios ahí pueden hacer el trámite y no sea necesario desplazarse hasta las oficinas de Enelar Con esta nueva campaña la empresa de energía Arauca Enelar podrá realizar más recaudo en el departamento de Arauca La idea es que como bien lo dice la política de este gobierno humanizando el desarrollo nosotros podamos flexibilizar nuestras políticas de recaudo y acercarnos más a la comunidad para brindarle oportunidades para que se pongan al día con la empresa de energía Los deudores morosos pueden hacer sus abonos de las facturas vencidas en los diferentes centros de atención autorizados La idea es que las personas que nos deben del servicio de energía puedan avanzar en el pago de su factura y se pongan al día para que cuando le llegue su siguiente factura esta factura le llegue con plazo límite recuerden que si ustedes tienen una deuda la siguiente factura le va a llegar con aviso de suspensión inmediato entonces en cualquier momento después de que se la entreguen le pueden suspender el servicio de energía mientras que si usted lleva su factura al día los pagos entonces le va a salir una fecha límite de pago que normalmente es a final de mes los usuarios solo deben acercarse a los puntos de pagos autorizados y decirle a la persona que se encuentra en los cajeros que van a realizar un abono a su factura de energía y vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana deporte con responsabilidad deporte con disciplina y deporte con compromiso estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar en fútbol mixto voleibol baloncesto y microfútbol con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica de deporte de manera progresiva en escenarios seguros las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar porque en confiar sabemos lo que quieres vigilado supersubsidio el concejal de Arauca Oscar Franco siempre trabajando con la comunidad el campo y el deporte del municipio de Arauca concejal Oscar Franco ahora usted puede ser nuestro reportero con la sección denuncia ciudadana en su noticiero la lupa araucana con tu teléfono celular puedes grabar cualquier tipo de denuncia en su barrio o municipio del departamento de Arauca y enviarlo al correo la lupa araucana arroba gmail punto com o al whatsapp tres veintidós tres cero tres seis nueve cincuenta aquí te lo publicaremos noticiero la lupa araucana el primer noticiero del departamento de Arauca no 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 inicia la carrera por la gobernación de Arauca asamblea alcaldías y los siete consejos de cada municipio conozcan sus hojas de vida aquí la política en la lupa los criminales suplantan su identidad para cometer delitos suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables proteja sus datos personales solo haga transacciones desde un computador seguro sea prevenido en la web navegue seguro y sea muy responsable reporte su caso en a denunciar o desde su celular al 122 Fiscalía General de la Nación una fiscalía de la gente por la gente y para la gente y los comunales del municipio de Arauca inconformes por la falta de socialización de la aprobación del acuerdo por el Consejo de Arauca respecto al cobro del impuesto del alumbrado público comunales del municipio de Arauca se encuentran inconformes con el cobro del impuesto del alumbrado público en la capital araucana asegura que faltó más socialización por parte de la administración El alumbrado público es un servicio supremamente importante porque es que las calles tengan la visibilidad precisamente y también pues que el alumbrado muchas personas lo reclaman a nosotros los líderes nos reclaman sobre el alumbrado público porque ahí está parte de la seguridad de la ciudadanía una calle alumbrada es diferente a una calle en penumbra en oscuridad pero hablando del incremento pues lo que sucede es que esas tablas tienen unas complicaciones de verdad matemáticas y no hay una socialización donde la opinión pública donde el que va a pagar sepa realmente cómo es que va a pagar el sentido de cuánto fue el reajuste cuánto fue lo que subió entonces ahí creo que hay como una confusión Para el líder comunal del municipio de Arauca los 15 concejales le deben una explicación a la comunidad araucana esperamos que quienes hicieron este incremento que fue el consejo pues nos dé una explicación precisa y concisa referente a eso yo creo que todos estamos como ciudadanos entendiendo que así como tenemos derechos pues tenemos también deberes es importante y que es un servicio público además que es un servicio supremamente necesario La gran falla es que no se socializó el acuerdo aprobado por el consejo municipal de Arauca Yo creo que ahí sí fallaron en el sentido de que no se socializó con la comunidad y de un momento para otro aparece pues un incremento en algo que ya le digo es supremamente necesario pero también hay que mirar que no vaya a lesionar la economía el bolsillo del consumidor entonces nosotros decimos además que nos parece inadecuada la facturación o el método ¿cómo así que porque yo tengo un edificio o porque tengo un almacén de cierta magnitud entonces pago más que el que tiene una casita aledaña en la misma calle eso no puede ser así el servicio público para todos es general y eso no tiene contador quien contabilice un contador de consumo entonces yo pienso que ese incremento así digamos selectivo por las propiedades que tenga o por digamos que lo ven de la importancia que tenga el comerciante o la persona pues yo creo que eso está fallando entonces necesita socialización y claridad referente a la nueva metodología de cobro del servicio de alumbrado público así como se cobra por el alumbrado público se debe prestar un buen servicio por la empresa operadora yo no sé qué es lo que sucede con las administraciones se hace un comparativo por ejemplo en las carreteras hay un cobro de peaje pero usted se monta en una carretera y usted destroza su carro entonces uno dice igualmente en esto entonces vamos a incrementar vamos a subir el servicio pero entonces no hay el alumbrado público seguimos en la penumbra seguimos luchando para que ISBA para que los encargados del contrato cumplan a la comunidad entonces no esto hay que aclararlo si suben si hay un incremento pues también debe de haber un servicio de mejor calidad por el momento el cobro del alumbrado público sigue llegando por las nubes a los diferentes hogares de la capital araucana y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana agradecemos su permanencia con nosotros a través de nuestras redes sociales y los invitamos nuevamente a que se conecten el próximo lunes a partir de las 6 y 30 pm feliz fin de semana para todos a partir de las llamadas a partir de las cifras y a partir de las cifras